Porque las obras deben continuar, por más losas deportivas, servicios básicos de luz, agua y desagüe, seguridad ciudadana, por la continuidad del desembarcadero que dará estabilidad a nuestros hermanos pescadores, construcción de más pistas y veredas, resaltaremos el turismo, para atraer más turistas y fomentar más empleo. Por eso, este 5 de octubre, marca los cuatro toros de Patria Joven, Hugo Rivas, las obras deben continuar. ¡Gracias!